Muy buenas a todas y a todos. Espero que estéis bien. Hoy vamos a grabar un vídeo muy especial porque perfectamente podría valer para Halloween, ya que vamos a trabajar con un esqueleto. Este es el de un caballo que murió hace un año y pudimos grabar todo el proceso por el que se fue descomponiendo y por el que se lo fueron comiendo los carroñeros. Un año después me he animado con mi amiga Paula Álvarez, que es casi veterinaria, a reconstruir su esqueleto. Aquí tenemos el cráneo y vamos a por ello. ¡Vamos a ello! ¡Suscríbete al canal! Bueno, por conocer un poquito más a los caballos. Son mamíferos, son herbívoros y son ungulados. ¡Uy! ¡Qué palabra más rara! Que son ungulados se refiere a todos los tipos de animales que apoyan sus dedos y estos dedos terminan recubiertos en una uña, que normalmente se ha transformado en una pezuña. Hay dos tipos de ungulados. Los perisodáctilos, que son los perisodáctilos, que es al que pertenecen los caballos, que su uña es impar, tienen un número impar de dedos. El caballo solo tiene uno. Encontramos también los asnos, o las cebras, o los rinocerontes y los tapires, en África, por ejemplo. Pero también hay otro grupo de ungulados, que estos son los artiodáctilos, que son los que tienen un número par de dedos. Por ejemplo, las vacas, o los corzos, o los ciervos, o los jabalís, que tienen cuatro. Y bueno, esto, que lo hemos recogido por aquí entre los huesos, si no me equivoco, es la tapa de un casco. Eso es. Eso recubre, es el recubrimiento externo de lo que tú has llamado uña del animal. Y como bien has dicho, pues se une a la tercera falange, que es el último hueso que recoge el peso del animal. O sea, que es la parte más frágil. Digamos que sí, pero a la vez, en cuatro uñas de estas, se reparten 500-600 kilos. ¿Y por qué se les ponen raduras, si esto aguanta bien? A ver, se les ponen raduras porque el uso que hacemos hoy en día de los caballos no es el que harían ellos en su naturaleza. No es lo mismo como estaría un caballo aquí pastando y moviéndose para encontrar alimento y agua, al uso que hacemos nosotros de paseos mucho más largos, salto, doma, etc. Entonces habría que hacer una adaptación muy importante del casco para que no sufriera un desgaste tan elevado que no lo aguanta el animal. Ah, y se creó la radura. Eso es. Yo tengo una, que dicen que ha dado buena suerte. Los romanos, la ciudad. Bueno, pues vamos a empezar a construir. Venga, vamos. Vamos a ello. A ver, no tiene porque quedan perfectísimos. Sí, me llamo. Pues ha perdido nada todo. Hemos empezado haciendo un acopio de todos los huesos y hemos empezado reconstruyendo, pues, de arriba a abajo, ¿no? La casa por el tejado, como se dice. Hemos puesto primero el cráneo y hemos empezado con las vértebras cervicales, que tiene siete. Siete vértebras cervicales. Y continuaremos con las de más abajo y los homoplatos. Por aquí tenemos el cráneo, que os he enseñado antes, que estaba separado del hueso mandibular. Y como vemos aquí, uy, se nos ha caído un diente, articula perfectamente mediante la articulación témporo-mandibular, uno con el otro. Es curioso decir e indicar que los caballos no mastican así, sino así. ¿De lado? Horizontalmente. ¿Los caballos mastican de lado? Sí. Guau. Por eso se produce un desgaste paulatino de los dientes a lo largo de su vida. Y como podemos ver, por ejemplo, en este diente que se nos ha caído, que estaba aquí metido, tiene una raíz tremenda que a lo largo de su vida, con el desgaste, pues va apareciendo. Por eso dicen a caballo regalado no le mires el dentado. Porque si no vas a saber la edad. Porque se desgasta mucho. Eso es. ¿Y tú has sabido ver la edad de este? Bueno, más o menos, porque nos faltan un montón de dientes, entonces es un poco complicado. Pero yo creo que podemos decir que tiene entre 5 y 10 años, porque ya, como podemos ver, ha erupcionado todas las mandibulares, los dientes son permanentes y presentan una estrella que es parte del infundíbulo dental. No sé si lo podemos ver aquí bien, que a partir de los 10 años desaparece, por lo que hemos dicho, por el desgaste. Así que le podemos... O sea, es un caballo adulto. Sí. ¿Y un caballo viejo? ¿Cuántos años vive un caballo? ¿Lo sabes? No. Aproximadamente 30, 35. Nada, es un bebé, es un bebé. Con una buena, muy buena vida. A ver. No, entre 5 y 10 años ya es un caballo adulto. Vale, vale, vale. Como bien ha dicho Hugo, tenemos 7 vértebras cervicales y cabe destacar las dos primeras, que son siempre súper distinguibles en todos los animales. Este es el atlas, que tiene una forma muy plana, que como vemos, articula perfectamente con los huesos occipitales del cráneo. Espera, ¿has dicho atlas? Sí. Porque atlas es el titán que sujeta al mundo, ¿no? Esa es porque sujeta todo el cráneo. Pues debe ser. Vale. Has hecho buena comparación. Y este es el axis, que también es súper distinguible porque parece una nave espacial. O sea, cambia un poco la forma entre animales, pero siempre es un tipo de nave que es súper diferente al resto de vértebras. Sí, 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 has dicho eso. Estas de aquí son muy distintas al resto de vértebras que no son las cervicales. Esas las vamos a ver ahora colocadas. Las más largas tienen que ir. Para pesar el medias. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Están mordidas, ¿eh? Están lavando. Mira, esto está mordido por algún meso depredador. Esto podría haber sido el zorro que ha mordido la costilla para sacar el tuétano. Ahí se ven las muescas de esas muelas carniceras. Si hubiera lobo, pues habría sido el lobo. Pero como no lo hay, pues oye. Bueno, podéis ver que ya está el caballo cogiendo forma, ¿no? Parece que está ahí aplatanado. Hemos montado, pues eso, la cabeza, toda la columna vertebral, un poco las costillas, estamos con las patas, estamos teniendo fallos del directo y es que esto ha pasado un año aquí. Ha habido muchos animales que han venido a comer, han cogido partes, se lo han llevado, los huesos, entonces no está el esqueleto completo y es difícil. Es muy complicado, hay huesos muy pequeñitos, por ejemplo, el carpo debería tener seis huesos y, claro, pues encontrarlos todos diferenciados. ¿Para qué es el carpo? El carpo es lo que sería nuestra muñeca o lo que se dice en ámbito coloquial en el mundo del caballo es la rodilla del caballo, pero para nosotros es la muñeca. Vale, eso es el carpo. Ajá. Y tiene seis huesos, acabas de decir. Eh, sí. Vale, que te he cortado, no te preocupes. De duda, también. Y, claro, pues eso, huesos así pequeñitos es lo que más te está costando. Eso es. O sea, es como un puzle. Es un puzle total. Y luego, pues, como podemos ver, tenemos huesecitos que están rotos, no tienen, esta separación no es natural en sí mismo, sino que se nos han roto por la línea epifisaria, que es por donde se produce el crecimiento del animal. Eso quiere decir que antes era cartílago, que luego osifica. Entonces, por eso es más fácil que se nos rompa por aquí. Y tenemos un montón de ellos rotos por esa zona. Los dos húmeros, los fémur y la tibia. Aquí hemos reconstruido la extremidad posterior izquierda. Y, como hemos dicho en la introducción, se trata de un ungulado, es decir, que se apoya sobre un único dedo, que es este de aquí. Este es el metacarpiano 3. No es este de aquí. Este es el final del dedo, ¿vale? Pero digamos que empezar, empezaría aquí. Aquí tenemos el tercer metacarpiano, que es donde se apoya. Este es el metacarpiano 4 y este es el 2. Es decir, que son nuestros dedos. Es como si te digo, este es el 3, el 2 y el 4. O sea, mi cabeza acaba de hacer plof. O sea, estos son todos los dedos metidos en uno. En uno, efectivamente. Y aquí ya entramos con las falanges, como tú bien dices, pues el dedito. Entonces tenemos la primera falange, la segunda y la tercera. Esa tercera falange va dentro del casco. ¿Y cómo se unen de alguna forma especial o cómo va pegado? Pues va unido por laminillas. Que se pueden ver aquí, que son pequeñas láminas que unen el tejido laminar de la tapa del casco con el hueso. Si se produce alguna inflamación de estas láminas por endotoxemia, cólicos, hay un montón de teorías. Se produce la denominada laminitis o infosura y el caballo queda cojo. Ah. ¿Y un caballo cojo hay que sacrificarlo? No, tiene tratamiento. Lo que pasa es que es verdad que pueden quedar cojos crónicamente y el tratamiento es complicado. Y sobre todo que es muy doloroso. Pasa mucho dolor. Pobre bicho. Sí. Bueno, amigas, amigos. Tras un largo periodo de tiempo aquí reconstruyendo el puzzle, podemos decir que hemos terminado el caballo. Como ha dicho Paula, han faltado algunos huesecillos. Si lo hemos intentado hacer, lo mejor posible. Podéis ver que solo hemos podido terminar dos de las cuatro patas. Pero en general da una visión entera del caballo, ¿no? Se puede ver bien la pelvis, las costillas, todo. Y bueno, ese animal que durante tanto tiempo ha acompañado al ser humano, de carga, de transporte, de compañía, pues lo hemos podido conocer hoy un poquito más en profundidad. Y tanto de profundidad que hemos visto todo su sistema óseo. Y bueno, y su clasificación a nivel de uñas, que son los ungulados. Amigas, amigos, espero que este vídeo os haya gustado. Que aunque no os lo traemos por Halloween, lo hemos pasado de miedo. Y bueno, Paula, ¿os tiene algo que decir? Si os ha gustado, por favor, dadle like y suscribiros. ¡Gracias!